Y sí, Moisés, arranco contigo porque regresa 12 años después de haber salido del Barça, ¿verdad? Alguien formado en la Masía, por la falta de minutos, Oriol Romeo, para ser parte de la plantilla por los próximos 3 años. ¿Qué puede aportar este jugador, Mois? Bueno, saludos a Martín, saludos a ti y a toda la audiencia, lógicamente. Bueno, pues puede aportar, de entrada, temple y, de entrada, disfrutar de una oportunidad que posiblemente él nunca había pensado que se podría dar de nuevo. Más allá de que es un jugador que arrancó en el español, que el Barça lo capta de muy pequeño, que lo lleva al Camp Nou y llega a nivel profesional. Oriol Romeo es un jugador de rendimiento inmediato, es decir, es un tipo que lo plantas como pivote defensivo del Barça y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No es Busquets, muchísimo menos, y posiblemente no esté entre los 10 mejores pivotes del mundo, pero sí que es un tío que maneja muy bien los tiempos, que es fuerte, que es rápido, que tiene buen pie, que va a saber adaptarse muy bien a lo que le pide a Xavi en todo momento, que le pueda hacer de ancla a Frenkie de Jong para que éste pueda tener arrancadas, que va a entender muy bien el posicionamiento de Gabi y de Pedri. Por lo tanto, es un futbolista que al Barça, por urgencias económicas, ha tenido que ir a buscarlo. Desde el club están convencidos que, lógicamente, no era la opción número uno, ni dos, ni tres, pero sí que están seguros de que es un jugador que va a sorprender a más de uno, y por lo tanto lo que gana Xavi es aclimatación cero, más allá de la personal que tenga con sus compañeros, porque futbolísticamente tiene el decálogo del Barça en los 10 primeros puntos ahí metidos en la cabeza. Claro, pero tiene 31 años ya. Martín, ¿tú lo ves como una llegada rentable para el equipo para ser ese pivote? Se destapó como uno de los mejores de la liga la temporada pasada, pero ¿qué tanto más puede rendir el jugador? Claro, yo tengo mis dudas, que Oriol Romeu sea del once titular. Hoy pienso en los mediocampistas del Barça y veo a De Jong, no tienen la posición natural, evidentemente, que tiene Oriol Romeu, pero Xavi es de la idea de que juegan los mejores, y evidentemente él necesita un mediocampista de corte defensivo, como era Busquets, alguien que ordene el juego, alguien que organice ese juego tan especial que pregona el FC Barcelona, pero tenés a Gabi, tenés a Pedri, tenés a Frenkie de Jong, tenés a futbolistas que me parece que están por encima de las prestaciones que puede tener Oriol Romeu, que es un refuerzo importante para hacer una rueda de auxilio, para estar en un momento dándole una versión diferente, otras características al centro del campo, más corte, más quite, un poco más de un futbolista de físico, además que entiende perfectamente cuál es el trabajo en el Barça, porque como lo decía Moy, se ha criado allí, entiende perfectamente el ADN y la cabeza del entrenador, pero no creo que sea un fichaje que vaya a cambiar al FC Barcelona y que vaya a reemplazar a Sergio Busquets. Es un fichaje con sus limitaciones, las del futbolista propiamente dicho, y las del mercado que tiene el Barcelona. Por hacer una comparativa, cuando el Barça estaba confirmando el fichaje de Oriol Romeu, el Manchester City estaba confirmando un fichaje de Guardiol, el croata, por 100 millones de euros. Estas son las dos realidades. ¿Oriol Romeu es un fichaje para competir, para ganar la Champions? No, no es un fichaje para competir y ganar la Champions. Es un buen fichaje para un Barça que tiene un mercado más limitado por la realidad económica que tiene el club. Claro. Es cierto que en algún momento Romeu dijo que no podría jugar en el once de Xavi, en el Barça. ¿Cuándo fue esto y por qué lo dijo Moy? No, la verdad es que yo intuyo porque él es una persona muy, muy honesta. Es decir, él sabe de sus limitaciones. Yo las declaraciones estas no las he leído, no han caído en mis manos, pero entiendo que él, haciendo una lectura de cuando estaba, que tuvo que salir, que tuvo que dejar la entidad, era porque veía que no tenía opciones de poder ser titular, opciones de poder jugar. Porque aquel Barça estaba Busquets, estaba Seidu Keita, creo que estaba, yo no sé si estaba Tureya ya, pero estaba un tal Xavi, un tal Iniesta, es decir, que el centro del campo del Barça estaba como muy copado, que estaba como muy, era el núcleo del Barça, el núcleo duro del Barça de Pep Guardiola. Las declaraciones son estas que podemos leer aquí en pantalla y él decide, evidentemente, partir porque considera que tiene, a lo mejor para aquel Barça no, pero para otros grandes clubes de Europa sí, de ahí que saltase al Chelsea, que tuviese una aventura en el Valencia y en el Stuttgart, que finalmente regalase en el Southampton, donde con Ronald Koeman hizo un gran trabajo y finalmente la pasada temporada el Girona, dada la oportunidad que tenía para salir de la Premier y volver a casa, porque recordemos que el escatarán es de Uydecona, del último pueblo de Cataluña antes de llegar a la provincia de Castellón, se le brindó la posibilidad de volver, recaló, hizo un curso excepcional con el Girona, se quedaron a las puertas de meterse en Europa y este verano se ha encontrado con la sorpresa de volver a Barça. Perfecto, bueno, vamos a aprovechar que estamos contigo, Moy, para que nos digas cómo van las salidas en el Barcelona. Bueno, pues muy complicado, muy complicado porque consideran, más que consideran, o reconocen en las oficinas que han hecho las cosas muy mal, otra vez, porque han estado evaluando a los jugadores y ahora lo que no puedes pedir es pedir dinero por jugadores que tú has devaluado. El Barça tiene la opción real de deshacerse de Clement Lengren. El Barça a día de hoy tiene 29 jugadores del primer equipo y Xavi quiere trabajar con 23 y de los 23, que 3 sean porteros. Es decir, quiere 20 fichas de futbolistas de campo, más allá del portero. Y tiene que reducir y tiene que, evidentemente, tiene que vender y tiene que vender bien para primero reducir también el tema de la masa salarial y poderle ganar espacio al fair play financiero. Lenglet es opción real de que salga, pero claro, el Tottenham dice yo lo quiero, pero yo no quiero pagar lo que tú me pides, por lo tanto yo me voy a esperar porque en algún momento vas a ceder. Eso dicen desde Inglaterra en relación al Barça. Que sí tiene posibilidad también de ser un jugador transferible. ¿Por qué? Pues porque el año pasado llegó a coste cero y todo lo que sea venderlo sería beneficio para el Barça, porque ya no es venderlo, es calibrar bien la amortización del futbolista. Por Ferran Torres, Laporta decidió pagar casi 60 millones de euros en enero del año que viene, hará dos años y evidentemente ese fichaje se tiene que amortizar. Si se vende por menos de 40 millones de euros, todo computará como pérdidas. Es decir, al final el Barça está como en una encrucijada importante. Cuando acabó el curso, no sabíamos de memoria que Kessie, Ansumane Fati, Ferran Torres, Lenglet, Eric García eran jugadores que estaban en la rampa de salida, pero de aquí nadie se quiere ir. Entonces el problema es importante. Y tanto es así, Martín, que esta gira de verano del Barça por los Estados Unidos, se subieron casi todos esos que pueden salir al avión. Sí, sí, es una situación. También estaba viendo, creo que son 13 futbolistas inscriptos, ¿no? De esos 29 de los que habla Moy, por lo cual, digo, hay un problemón, ¿no? De cara a cómo solventar los que ha fichado el Barça. No han sido inscriptos todavía. Hay muchos que ya estaban en el plantel que tampoco han podido obtener la ficha y evidentemente va a haber que hacer mucha ingeniería financiera. Esta palabra que se utiliza mucho cuando hablamos del Barça, lamentablemente, en los últimos años para intentar cuadrar las salidas, inscribir a los que han llegado. Todavía los deseos de Xavi es que llegue un futbolista, un interior, ¿no? Y todavía esto no lo ha conseguido. Nada, estamos hablando del campeón de liga. Estamos hablando de un equipo que, si recordamos los discursos del campeonato, está en la imperativa decisión de subir un peldaño más, apuntar a Europa, apuntar a ser competitivo en Champions League. Es el desafío que tiene el Barça de cara a la próxima temporada y evidentemente no puede perder tiempo. Tienen que acelerar la máquina, tienen que intentar cerrar las cuentas, tienen que aprovechar las oportunidades de mercado, como lo han hecho evidentemente con Gundogan o con Inigo Martínez, para poder llegar con un equipo muy competitivo que hoy en día me parece que todavía le faltan un poquito.